Y como no pude vender ningún anuncio este mes, este video es traído a ustedes por Mierdópolis, tu podcast de cine B, cine Z y películas extrañas. Para visitar nuestro canal secundario, presione la burbujita de arriba. Tom Hanks, uno de los actores más cotizados de Hollywood, y aunque su principio fue muy humilde, luego del exitazo de Forrest Gump, su carrera llegó al cielo infinito y más allá. Y aunque yo extraño ese Tom Hanks ochentero de Joe contra el Volcano, Splash o Busón Bodies, ya saben la oscura serie de TV donde Tom Hanks es travesti, no hay que negar, la carrera de Tom Hanks es la envidia de muchos actores novatos. Pero como estamos en este show, hoy nos toca hablar del nopor que hizo su hermano. Si amigos, hoy en películas que me hacen decir WTF, estaremos hablando de Las Conejitas de Beaufort, estelarizada por Jim Hanks. ¿Puedo tomar vuestras? ¿O voy a tener seguridad hospitalaria aquí? Hay películas que son malas, hay otras que son tan malas que terminan siendo buenas, pero hay otras que son tan increíblemente mal y buenas, que la gente no me creen que existen. Por eso hoy les traigo este programa. Aquí veremos películas que no es necesario parodiarlas para que den gracia. Por eso, del lado más oscuro de la galaxia, hoy les traigo películas que me hacen decir WTF? La película nos cuenta la historia del viejo Beaufort, un viejo millonario que tiene una cadena de restaurantes llamados Las Conejitas Playeras. Lo que es como si Burger King tuviera un hijo con Las Conejitas de Playboy. Pero bueno, los millones de Beaufort de nada valen, porque hoy el millonario se encuentra hospitalizado con una buena probabilidad de no lograrlo. Por lo que sus tres conejitas favoritas lo van a visitar. Así que para que el resumen sea más llevadero, vamos a tomarnos el tiempo para conocerlas a todas. Está Bubsy, la típica rubia bruta. Pero lo que hace genial a esta muchacha es su enfermizo novio Stutt. Un ruso fisiculturista que tiene un poquito de problemas con sus celos y controlando su humor. Solo miren como reacciona ante este pobre mensajero. Y déjenme decirle que este tipo no solo es genial, pero también es mi personaje favorito de la película. Pero siguiendo con los personajes, la otra mesera es Lauren, la típica joven, nerda y virgen que sale en estas películas. La cual tiene un novio violento que la quiere obligar a dormir con él. Y como siempre, aunque la película te la pinta como la fea del grupo, no solo sabemos que esta está extremadamente rica, pero que también es la prota. Y completando nuestro trío de putitas, está Amber la psíquica. Una chica esotérica que le afloja la vagina y le hace ver las estrellas a todo macho que se coma el cuento del tarot y la magia. Lo que hace que me pregunte es si ella también cobra 1.99 por minuto. Porque si es así, déjenme decirle que los vale. Eres un hijo de puta. Y liderando a nuestras puticas en el restaurante, está la malvada Begula, la sobrina de Beaufort. La cual se quiere quedar con su imperio conejero. Y creo que también no se baña porque cada vez que ella aparece, ponen este efecto de sonido como si hubiesen moscas. Y ya que la mencionamos, denle un raze a Begula por tirar el puño más falso de la historia del cine. ¡Tenle un desastre! ¡Tenle un desastre! ¡Tenle un desastre! a Cheater, el hijo de Beaufort, el cual tiene un trauma misterioso de su niñez relacionado con la primera vez que visitó un putero, lo que hace que cada vez que toque una chica pase esto. Y ya que salimos de los personajes principales, este sería el momento perfecto para empezar con un resumen, pero la enfermera buenota me informó que le tomará la temperatura a nuestro viejo cachondo, así que en lo que eso pasa, vámonos a unos anuncios. Amigos, YouTube me está haciendo Shadow Bang, por lo que muchos suscriptores nos están enterando de cuando subo material, por eso los invito a seguir mis redes sociales para que nunca se pierdan de ningún video. Y ahora sí, sigamos con nuestro show, muchas gracias. Durante la pausa comercial, el viejo Beaufort piensa que debe curar a su hijo antes de morirse, por lo que hace lo que cada padre responsable haría, y eso es llamar a sus tres conejitas favoritas y decirles a ellas que le pagará medio millón de dólares a la que le logre comer el banano a Jim. Pero lamentablemente Begula escucha esto, y comienza a planear para sabotear el plan del viejo Beaufort, porque si Jim pierde su virginidad, él llegará a ser un hombre de verdad, por lo que podrá quedarse con el restaurante, porque en este mundo parece que los papeles legales no existen. Por otro lado, Loren la Nerda es la única que no le parece moral el plan de Beaufort, por lo que le dice a sus amigas que no participará, dejando a Bootsy que sea la primera en intentar. Pero justo cuando la rubia poderosa está a punto de lograrlo, pasa esto. Así o más tóxico, bueno, afortunadamente el Jimbo se logra escapar de su casa, pero ya Amber le anda haciendo vudú para conquistarlo, por lo que se le aparece en el apartamento a reclamar su premio, pero el Jim se escapa cuando Bootsy aparece con Stott para disculparse, volviéndose Stott su amigo, porque se enteró del dinero, por lo que lleva al Jimbo al putero del pueblo, a ver si le resuelve el problema, y de una vez cobrar el dinerito de Beaufort. Allí descubrimos que el trauma de Jim viene de allí, pero aunque ya identificó el sitio de su trauma, él mismo tiene bloqueado el recuerdo, los cuales son reemplazados por estos flashbacks. El problema de Jimbo es el que se ha hecho en el apartamento de Jimbo, pero no se ha hecho ¿Has hecho lo que piensas? ¿Has hecho algo realmente sucedido en el apartamento de Jimbo? ¿O fue todo en la mente? El problema de Jimbo es el que se ha hecho en el apartamento de Jimbo. El trauma que se ha ocurrido en el apartamento de Jimbo, va a blow tu mente limpia. Lo que hace que el mismo huya del sitio, pero no hay mal que por bien no venga, porque en ese momento el novio de Lauren la está intentando violar en la playa, lo que hace que Jim le salve la vida cuando le tira arena en la cara al malhechor. Allí también descubrimos que la película toma lugar en el universo del tercer Superman de la India, porque Jim y Lauren simplemente dejan al violador libre. Y una vez devuelta en su casa, Jim y Lauren se abren contándose sus vidas. Y comenzando a enamorarse, obviamente, con un video musical. Confirmando que sí, este es el universo de Banglaar Superman. Por otro lado, Begula va a contratar al famoso hipnotista, el Gran Prepucio. Y sí, así se llama. Bueno, a diferencia de los otros charlatanes hipnólogos y psíquicos, el Gran Prepucio sí tiene un gran poder de control mental. Haciéndolo así, el tercer mago más poderoso del mundo, luego de Doctor Strange y Walter Mercado. ¡Bullshit! Por lo que nuestra Gordis lo contrata para sabotear al Jimbo. Mientras tanto, ya el Jimbo superó su miedo y está mojando la salchicha con Lauren. Y una vez la fiesta acaba, de casualidad Buford llega a su casa y los sorprende durmiendo. Por lo que intenta darle el cheque con el dinero a nuestra chica, pero la chica rechaza la plata porque ella lo hizo por amor. ¡Aww! Pero siendo esto una comedia romántica, ya sabemos qué va a pasar. Cuando Jimbo va a visitar a nuestra nerda sabrosa al trabajo con florecitas. Y él mismo escucha a Boopsy y Amber hablando de la apuesta. Lo que hace que él mismo piense que Lauren lo engañó y se le rompa el corazón. Y para empeorar, antes que su novia llegue, Begula y Prepucio lo interceptan, hipnotizándolo para que sobetea a una chica en el baño de mujeres. Lo que resulta en él siendo arrestado. Lo que hace que Lauren y las chicas se lancen al rescate. Pero una vez se interceptan al Prepucio, él mismo las domina fácilmente con el hipnotismo. Y obviamente que se quiere aprovechar de ellas. Y ustedes se preguntarán, ¿Cómo estas damiselas de vagina gastada escaparán de esta situación? Pues bueno, obviamente así. Vuelvo y digo, este tipo es el mejor. Bueno, esto hace que las chicas salven a Jim en pleno juicio, exponiendo a Begula no solo por el hipnotismo, pero también por los daños psicológicos, porque al fin y al cabo sale que la verdadera culpable de todo el trauma de Jim fue ella. Ya que de pibe, él la sorprendió trabajando en el putero del pueblo. Y vio cuando mató a un hombre con su peso. Haciendo que la gordis se escape a China. Ya saben, cuando se tira por la ventana. Terminando la película con Jim y Laura encasándose, y bupsi cagándole la boda, cuando le da un beso a Jim. Amigos, esta película es mala, pero a la vez está súper genial. Es que es una de esas películas que aunque no quedó bien, se notaba que los actores que participaron en ella, la pasaron súper. Y esa alegría se transmite no solo en los chistes, pero también en la historia sin sentido de la misma. Todo esto adornado con el dato que es protagonizada por el hermano de Hanks, y las jugosas pechuguitas que salen en la misma, hacen que esta película sea una de mis comedias de medianoche favoritas. Lo que de verdad es una maldita pena. Verán, si se preguntan por qué esta película es tan oscura y difícil de conseguir, es porque la misma solo se transmitió en cable premium, y tuvo una corrida muy, pero que muy limitada en VHS, los cuales están ridículamente caros en Ebay. Por eso el pietaje que usé hoy, se ve más basura de lo de costumbre, porque todas las copias digitales del internet, fueron sacadas de estos deteriorados VHS. Y qué pena, porque tal y como dije, la película está muy divertida, y la rola está buenísima. Dejaré la misma en la burbujita de aquí, véanla con cerveza, y véanla gratis en YouTube, o donde la consigan. Y si quieren saber más de la película que discutimos hoy, los invito al canal de mi amigo Click Click Boom, donde estuve de invitado en su show, hablando de ella, al igual que de otras cositas, homosensuales. Les dejo el link en la burbujita de aquí arriba. Y bueno amigos, si les gustó este video, denle manito arriba, y compartanlo con sus amigos. Recuerden que hay dos formas de ayudar al canal. Una es hundiendo el botón de super gracias, y donando, y la otra, es comprando un recuerdito del canal. El link de nuestra tienda está en la burbujita de arriba. Y antes de irme, un saludo muy especial a Melger 16, Trae Tormentas, Milly Colón, César Burgos, Almacén S Caracas, Estudio Retro VHS, Giovanni Soto León, Royo Tomasi, y Cuatemoc García. Yo los veré el próximo mes, en otro episodio de Películas que me hacen decir... No tengo ninguna forma de decir what the fuck. Es verdad, o sea, como hacen los conejos. No, esos son los gatones. Pues, what the fuck. Hasta la próxima. ¿Saben? No sé por qué los hombres necesitamos tanto red pill y black pill, si ya tenemos en el internet la sabiduría del viejo Stott. Así que escuchemos sus cinco pasos estratégicos para que esa chica inalcanzable nunca te frenzone. ¡Oh, bueno! ¡Hashtag Yosein! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!